bienvenido piscis a amor en vela tarot esta tirada es la tirada de los ángeles voy a usar mayoría de mis cartas son de los ángeles así es de que los ángeles nos quieren dar a saber aquí para nuestros amigos de piscis muchísimas gracias de veras por su apoyo y por su amor y por sus comentarios por favor peguenle los deditos para arriba y sigan suscribiendo y compartiendo muy bien gracias padre santo amén muy bien piscis vamos a recibir tres mensajes de los ángeles aquí lo vamos a dar clarificación para nuestros amigos de piscis muy muy bien vamos a ver qué es lo que los ángeles nos quieren informar bien piscis aquí se ve y se corre con balance balance el amor no es diario de que tienen que estar los dos pensando igual no más por por decir por no es bueno que no más estés diciendo que sí porque no quieres enojar a la otra persona ok una gran relación es una de los dos tienen su propia mente y los dos se unen y los dos conversan así es de que una unión tiene balance es no solamente de un lado tiene que ser de los dos lados tiene que dar y recibir muy bien aquí piscis y tu segundo mensaje de los ángeles que me ayuda y tienes un admirador secreto alguien alguien tiene sentimientos más profundos que tú así es de que alguien tiene sentimientos más profundos para ti aquí piscis alguien tiene sentimientos más profundos hacia ti y iban a dejar te van a dejar ir a alguien tiene sentimientos más profundos hacia ti aquí piscis y luego aquí tienes es tu tercer mensaje que dices mi amor aunque estemos físicamente separados espiritualmente siempre estamos unidos aquí piscis porque el amor trascende espacio y tiempo nada nos hace falta bello 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 así me gusta así me gusta piscis así me gusta muy bien vamos a dar clarificación a cada estación para nuestros amigos de piscis y quiero darles gracias a todas a todas esas personas maravillosas de argentina y venezuela panamá ecuador costa rica el salvador bolivia uruguay definitivamente chile muchísimas gracias méxico canadá estados unidos miami florida arizona california texas a chicago definitivamente muchísimas gracias a todos por su amor y aquí continuamos todo tirada de los ángeles para nuestros amigos de piscis genesis 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 y muy bien y aquí vamos a ver que tenemos aquí para nuestros amigos de piscis muy bien aquí y continuamos con un admirador secreto aquí tienes un admirador secreto piscis mucho cuidado mucho cuidado aquí para decir a mi enamorado a mi enamorada mi amor aquí mi amor muy bien bello 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 muy bien aquí vamos a dar clarificación a nuestros amigos de piscis que tienes que tener balance en una relación aquí estás un poco confundido piscis estás un poco confundido tienes muchas opciones a lo mejor te estás tirando a diferentes lugares aquí piscis y muy bien aquí vas a recibir el universo te va a otorgar un deseo que él ha estado manifestando el universo y va a haber una oferta sólida esta reina de copas una 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 persona muy verdadera muy contiene mucho amor muy emocional muy emocional una oferta de amor sólida duradera y de largo plazo muy bien y aquí para clarificar que tienes una admirador aquí piscis muy bien una reina de la reina de oros una energía muy positiva muy verdadera muy abundante muy inteligente con sus fondos un hogar feliz una una reina muy abundante muy bien muy inteligente con sus fondos y aquí tienes un hogar feliz piscis tienes aquí el 10 de copas que para mí es una carta un hogar con mucha felicidad con tus hijos felices una unión verdadera una unión tradicional y de largo plazo y santa maría piscis no pues guau y está para mí es la segunda más bella carta del tarot que es el 10 de oros que significa otra vez vean está ahí están las familias felices la familia está feliz aquí esto piscis tú estás dedicado a tu familia a tus finanzas a mantener tu hogar cómodo a definitivamente tu familia el 100% aquí piscis bellísimo el 10 de oros es una de mis más favoritas cartas voy a decir que me agrada más que el sol el sol me gusta pero no tiene la definición como aquí la familia feliz la familia unida el arco iris bellísimo y luego una unión espiritual y aquí a mi enamorado aquí a piscis te sientes un poco triste con un poco ha sido un poco un poco triste aquí como que no ves con claridad como que no ves con claridad y aquí con el rey de copas definitivamente sabes lo que quieres sabes lo que mereces y sabes lo que deseas aquí piscis y luego con el rey de oro santa maría mucha abundancia definitivamente mucha abundancia aquí piscis mucho muchas ofertas sólidas y verdaderas definitivamente mucho mucho la economía va a estar muy bien aquí para nuestros amigos de piscis bien aquí vamos a dar clarificación piscis a cada estación con más los ángeles las cartas de los ángeles para dar un poquito más de claridad para nuestros amigos de piscis quiero darle saludos a nuestros amigos de alemania de suecia de españa muchísima gente de españa italia muchísimas gracias a todos y bendiciones suecia muy bien y esto es para nuestros amigos de piscis que es lo que tus ángeles los ángeles te quieren dar a saber aquí piscis y vamos a recibir 13 a mensajes por estación de los ángeles para nuestros amigos de piscis muy bien y luego aquí para dar claridad a este admirador secreto piscis que está pasando mucho cuidado mucho cuidado piscis no te creas qué bonito qué bonito es lo bonito aquí para nuestros amigos de piscis que está pasando con este admirador secreto aquí mi enamorado o mi enamorada a ver qué que vamos a dar aquí a clarificación para nuestros amigos de piscis muy bien y se ve y se corre aquí para el balance definitivamente y las está balance definitivamente balance es importante tener balance piscis si algo vas a tomar de esta tirada es que tienes que tomar balance estás trabajando en muchos trabajos te estás estirando en muchos diferentes en muchos diferentes te están estirando en muchos diferentes áreas y estás trabajando muy duro ahorita a piscis y luego aquí con la reina de rafael sigue tu corazón piscis tu hogar está abundante y feliz y si no lo hagas aquí está con el 10 de oros y el 10 de copas definitivamente tu hogar está en un lugar maravilloso y aquí con los enamorados aquí piscis tienes una unión espiritual una unión divina te la ha mandado el divino así es de que el poder del amor el poder del amor trascende todo como dicen ahí así es de quien que no estén juntos espiritual físicamente aquí piscis estás unido hacia tu persona espiritualmente y y emocionalmente muy bien y aquí para clarificar este admirador secreto aquí piscis aquí con el rey de espadas definitivamente que vas a tomar decisiones con tu mente no vas a dejar que el corazón tome decisiones aquí estamos haciendo decisiones lógicas verdaderas y no vamos a dejar que lo emocional se interfiera y aquí con el 9 de espadas definitivamente estás en la noche pensativo aquí piscis pero aquí tus ángeles te quieren decir que te estás preocupando innecesariamente enfoca tus pensamientos en lo que deseas que sea él lo que lo que lo que suceda no más desea y pídele a tus ángeles aquí piscis que salga como tú lo deseas y deja ir a ideas negativas muy bien aquí con el 5 de ariel tienes que pasar por estos momentos duros aquí piscis porque que no debes de pasar por estos momentos duros solos ayuda a estas cerquitas no dejes que las ideas negativas entren a tu mente aquí definitivamente tenemos que pensar positivo aquí piscis y desear lo que tú deseas que sea el outcome que sea lo que va a suceder muy bien aquí con la alguien te estás fiando aquí alguien está viendo tus redes alguien está chequeando tú tú alguien está pasando por tu casa alguien te estás viendo aquí piscis y luego aquí con tanta felicidad diario va a ver diario va a haber alguien que envidie lo que tienes piscis pero bueno así la vida y el 2 de grab y él definitivamente que vas hacia adelante allá la tienes muchas vas a hacer muchas decisiones ambiciosas aquí vas a tomar vas a tener gran progreso aquí en tu trabajo y en tus relaciones aquí piscis muy bien así es de que estás tomando acción y vas a tener mucha abundancia y aquí con el 10 de micael la situación ha terminado ya puedes estar libre aquí piscis de esos dolores de cabeza de sus de esas decepciones nuevas oportunidades felices vienen vienen hacia ti aquí piscis y deja el pasado en el pasado tenemos que aprender a perdonarnos aquí piscis a veces nosotros somos nuestros más nos criticamos más duro que nadie más y a veces eso nos detiene de ser la mejor versión de uno mismo muy bien y aquí a piscis vamos a recibir un mensaje de tus ángeles que es lo que tus ángeles te quieren dar a saber estas cartas son bellísimas y de veras que llegan al punto muy bien vamos a ver qué es lo que tus ángeles qué es lo que los ángeles le quieren dar a saber a nuestros amigos de piscis de piscis muy bien vamos a ver qué es lo que los ángeles le quieren dar a saber a nuestros amigos de piscis en esta última semana de julio increíble pero cierto aquí tu atracción no estás atrayendo no no vas a seguir tú no vas a perseguir tú vas a traer muy bien así es de que si vas a aquí te están diciendo los ángeles y vas a perseguir algo se va a ir para el otro lado así es de que por los miedos por los miedos de que lo estás siguiendo no en vez atrae 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 con el amor atrae con gratitud aquí piscis atrae con energía bien que vas a dar bienvenida así es de que aquí tienes que de veras pensar positivamente ya no tienes que dejar que tus temores o que esas energías negativas aquí piscis no tienes que en vez cambiar tus pensamientos cambiar tu actitud aquí piscis y tienes que mandar amor tienes que mandar gratitud y tienes que bienvenida a energía positiva muy bien así es de que eso es lo que tus ángeles te quieren dar a saber ahí piscis y aquí para finalizar tu tirada de los ángeles vamos a recibir una carta de amor una carta de amor qué es lo que tú personalmente aquí piscis que lo que tú personalmente te quiere verbalizar qué es lo que tú personalmente te quiere verbalizar qué es lo que tú personalmente te quieres decir muy bien vamos a ver ese es tu mensaje de amor, muy bien ¿qué es lo que tú personalmente Pisis, qué es lo que tú personalmente te quieres verbalizar con estas bellas cartas y cortito y bonito tú eres mi amor eterno tú eres mi amor eterno ahí también lo confirman así es que definitivamente tienes que tener balance no te estires por tantos lugares aquí Pisis y bendiciones